Castro Comerciala, especialidad en harina y azúcar al por mayor, precios especiales para panadería y repostería. La solución al por mayor y detalle. Castro Comerciala, los primeros en granos y azúcar. Prolongación independencia en Buenos Aires, frente al batey central del ingenio por venir. Gente cristiana, al servicio de la economía. Castro Comerciala. El que le habla es Caminero Sport, complemento y deporte Caminero, saletería Caminero, ahora Caminero Boutique. A mueblar cómoda y económicamente su hogar con Caminero Muebles. Le deseo mucha felicidad a todos. Yo creo que le quiero que haya felicidad. Frente al complejo deportivo, el Alfredito Smith, casi esquina Eugenio Cunjar. Comparto con mis amigos, mi familia, un abrazo a todos y que la pasen muy bien. Y que le agradezco mucho el campeonato de Macorí, en especial. Caminero, primero. En Variedades La Familia, usted se siente como en su casa, porque todos los precios están a la par de las facilidades. Variedades La Familia, donde la familia completa va a vestir. En Variedades La Familia, es donde la moda llega primero. Visítanos y convéncete de nuestra amplia gama de variedades a precios que nadie más puede igualar en San Pedro. En la General Cabral, casi esquina Duarte. Variedades La Familia, la confianza del pueblo. En la Luisa, mi ama, en Sarmiento, está la compraventa Manuel, la que continúa dando el mejor servicio a toda la población. Aquí tenemos todos los artículos nuevos y usados a precios de Lléveselo.